Hoy vengo a contarles un par de notitas, quédate para estar enterado. Paulo hace historia una vez más al estar nominado como Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys. Estos son los nominados para la vigésima entrega anual del Latin Grammy en la categoría Mejor Nuevo Artista Los nominados para Best New Artist son Aitana Burning Caravan Cami Fer Casillas Chip y Chacón Elsa y el Mar Gracie Juan Ingramo Paulo Londra Nela Visita latingrammy.com para la lista completa de nominados. Únete a la conversación con el hashtag latingrammy Y prepárate para celebrar 20 años de excelencia. En vivo desde Las Vegas este 14 de noviembre por Univision. Quiero que aquí debajo me dejen saber cuántos de ustedes desean que Paulo sea el ganador de este premio. Asimismo quiero que me dejen un par de palabras con una buena vibra para Paulo. Igual no sé si sirva de algo pero ustedes comenten. El padre de Luchito en deceso. Aún no tenemos más noticias sobre el caso. Lucho por medio de Instagram publicó lo siguiente mostrando su tristeza. Y también compartió la siguiente imagen. Como lo dije anteriormente pareciera que a Luchito le están lloviendo mal las situaciones. Y ahora lo vemos con esto. Que en paz descanse su padre. Esto sería todo de mi parte. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.